Un total de 70 raciones de alimentos entregó este viernes representantes de la empresa Loto al Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico de la Ciudad de La Ceiba, misma que será facilitada a pacientes de bajos recursos que a diario llegan a la institución de diferentes comunidades de departamento a sus terapias. Loto es una empresa socialmente responsable que siempre dice presente a estas causas y también Loto es solidario con Honduras. Pues aquí traemos 70 bolsas para que se puedan repartir por las personas que están aquí recibiendo un tipo de ayuda y sabemos que Honduras todos necesitamos ahorita, pero ahorita hay personas que aún necesitan más que otras, entonces la dinámica de nosotros es poder ayudar. Nos identificamos con los centros de rehabilitación para las personas que necesitan, que tienen algún problema especial, entonces él siempre, siempre está apoyando. Hoy, pues porque el Krila, porque el Krila y la Loto se ven, están siempre como de la mano, porque los dos cambian vidas, tanto el Krila como la Loto. Para ello, a partir de este día, empleados del Krila comenzaron a distribuir las bolsas de alimentos a los pacientes de mayor necesidad, que no tienen un trabajo o dependen de una tercera persona, donde se han identificado más de 300 personas que requieren de comida. Hoy nos encontramos acá en las instalaciones del Krila con todas las medidas de bioseguridad para poder agradecerle a Loto por el hecho que viene a ser una gran donación de víveres, de víveres esenciales, básicos, para el sostenimiento de toda la familia de los pacientes del Krila. Hemos tomado la decisión, junto con todo el recurso humano del Krila, quienes van a ser las personas beneficiadas en esta oportunidad para poder, esta primera ayuda que viene, entregarla transparentemente. Por eso también nosotros les agradecemos a ustedes como medio de comunicación lo que se está haciendo realmente para que las empresas que hagan sus donaciones a través de esta noble institución estén con toda la certeza y con toda la seguridad de que les va a llegar a cada uno de los pacientes que realmente necesitan. Dicha ayuda fue recibida con satisfacción por familiares de pacientes del Krila que viven en el municipio de La Ceiba, quienes felicitaron a las diferentes empresas y ciudadanos por su noble gesto de solidaridad. El Krila es una institución que tenemos que aprender a apoyarla, todos los seiveños, y no solamente los seiveños, porque aquí puede venir gente de Tocoba, de Zabá, de toda la región atlántica, pueden servir a esta institución, les sirve a cualquiera que viene aquí. Ellos están siempre con los brazos abiertos para recibir a quien venga que necesite terapia en esta institución. Yo estoy muy agradecido con ellos, de parte del sobreñito yo les agradezco mucho, y incluso mi niña ha sido muy bien tratada. ¿Ha recibido alimento usted hoy? Sí, perfectamente bien, ahí tenemos una bolsa de alimentos, por cuanto esta bolsa de alimentos va a paliar la necesidad de esta semana por lo menos, o no sé cuántos días de en la casa, porque no solamente es mi niña, sino que hay más hijos que dependen de mí también. Para Telenoticias las informó, seguí en cámaras Humberto López.